emocionados de poder mostrarles estos objetivos para cámara. Gracias a nuestros amigos de Fujifilm México que nos han prestado este set de la marca Sigma. A continuación les podré hablar más a detalles de los nuevos Full Frame High Speed Prime de Sigma. Hablemos de sus características principales. Este set cuenta con 7 objetivos, con distancias focales que van desde los 14 milímetros hasta los 135 milímetros. A primera vista el set luce increíble en comparación a los objetivos de cine con los que hemos trabajado ya. Estos son ligeros, con diseño compacto y preparados para sensores Full Frame y otras características que a continuación mencionaremos. Con las distancias focales 14, 20, 24, 35, 50, 85 y 135, la opción de estos objetivos es totalmente nueva y diferente, implementando una construcción compacta 100% de metal con la intención de resistir un flujo de trabajo profesional a largo plazo. Contando nuestro chasis con la identificación y graduaciones grabadas con láser, garantizando no perder nuestras marcas ni mucho menos nuestro acabado de pintura luminosa. Sí, luminosa, pensando en una solución innovadora.